¡Suscríbete! 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 ¡No se ve Asuna! ¡Te están copiando! ¡Izaku me hizo un ray! ¡Muchas gracias! ¡Y yo también! ¡Arigatito! ¡Aquí estamos cansados! ¡Salud! ¡Con doble porción! ¡¡Kiule! ¡Hala, Sartex! ¡Que bacá, Fernando! ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo! ¡Ay! ¡Tengo doblado aquí! ¡Ay sí! ¿Se ve bien? ¡Sí! ¡De seguro fue el Giyo! ¡El Giyo! ¡Regaló como... ¡Como 20 suscripciones! ¡Sí! ¡Hidratación! ¡Y también saludar a mi gente de YouTube! ¡Por supuesto! Tengo 7 personitas en Twitch Tengo 7 personitas en Twitch y 3 en YouTube ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Capita de Cementekio! ¡Fortino Yasso! ¡Y César Alejandro! ¡Muchas gracias a Capita de Cementekio! 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 ¡Vamos a conectar las cosas para jugar! ¡Muchas gracias a Capita de Cementekio! Y espero no tener problemas como la otra vez Recuerden que desde el jueves Empiezo a hacer lives en mi canal Lisette Chan Live Para que se vayan a suscribir Y a poner campanita Para que les avise de cada directo que haga A la gente de YouTube me refiero Y a la gente de Twitch No hay problema Gato loco Olis Ya vamos A hacer algo Que desactive el otro día ¿Verdad? 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 ¡Gracias! ¡Hola, Fortino! ¿Cómo estás? Ya, entonces... ¿Por qué estás mal, Fortino? ¡Qué pacho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡El blanco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te rompiste una pierna, Pucha? ¡Mucho ánimo! ¿Te caíste en algún lado? Espérate, ¿qué? Como que no me deja ¡Milex! ¡Hola! ¡Hola, Samuel! Vamos a ver... Se cayó de las escaleras, pero ¿cómo? Bueno, espero que te recuperes pronto Bueno, supongo que no estás tan mal Si es que estás viendo el live Porque si estuviera muy mal No podría estar viendo el live Así que ojalá te recuperes pronto Y muchos cariños Hidratación para Kyo Además que si está viendo el live Desde el hospital Así como que lo dejen usar el celular ¡Al tiro! ¡El recluta del Team Rocket te deja fiar! No veo ¡Ah, qué bueno! Pero igual cuando se siente muy mal Yo creo que no los dejan Pero... Si es que tiene que estar en reposo nomás Sí, pues yo creo que no hay problema que lo usen ¡No! ¡No! ¡Azúa! Hoy no tengo ninguno de hielo ¡Ah, sí! ¡Al tiro! ¡Adiós! 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 ¡Echa el día de plátano! ¡Chinchano! ¡Boris Smile! ¿Boris? ¿Boris Smile? ¿Boris Smile? ¿Boris Sonríe? Muchas gracias por el follow ¡Renzo! ¿Cómo estás? ¡Feliz día! Enviémosle mucho cariño A Fortino Para que se recupere pronto Mandarle corazoncitos Hay unos corazoncitos A ver Esos que son con Como con una cruz Esos son como para Son como de Nanai Eso ¿A qué se refiere Las bendiciones Pepo? ¿Quién es Pepo? ¿Aquí estoy en donde? ¿Aquí estoy en donde? Anne Eso sí ¡Po! Eh, eh, eh Aparte de subir el ánimo El stream como que teee Teee Te hace dejar de pensar en el dolor Como que te distrae ¿Y cómo paso por acá? ¿Aló? 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 ¿O sea que puse? ¿Piso 9? ¿O puse piso 1? ¿A quién no estoy? Maldito laberinto Odio Ah, es un meme Sí, uno Ah, chuta No había peleado con este Ahí tengo que buscar ¿Cuál es el que me manda para allá? No había peleado con este Shabella Grima Gracias a los 15 espectadores Que me están acompañando Vamos con la danza pétalo Luchita Samu, hola Ya me va a envenenar Por la creta Pucha Fortino No puedo ser tu amiga Porque no te conozco en persona Ni nunca hemos hablado así Como amigos Como para hacer una amistad Y novia menos Porque yo ya estoy casada Así que Soy una papa casada Ya no puedo Tener novios Ya vine Acá ¿Eres tipo veneno? ¿No lo hará? ¿Qué? Ah Lo hizo ¿Y aquí dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Está coqueto el chat Planta 5 Planta 5 Sí Pero lo malo es que Siempre hago lives Cuando él está trabajando Pero Cualquier día que tenga libre Lo presento Ya Casi todos Lo conocen aquí Pero claro Los más nuevitos No lo conocen Ahí te regalan Las labras O no Ojalá No sé No me hagan spoiler Primera vez que los juego Ya queremos conocer Lo que es Y tú lo conocí Tú lo conocí Más que yo Parece Giyo Y a ver Ojalushan Furiadragón Que a Truna no le hacen nada No le hizo mucho Sí Primera vez Ya me envenenó Ahora le veo con el Kyo ¿Cuántos años tengo? Tengo 35 años Por Dios Me veo mucho más joven Me siento mucho más joven Pero tengo 35 Soy una señora Una señora En un cuerpo de De niña A ver El trueno No creo que lo haga mucho Pero Y parece de 17 Me voy a morir Me morí Hola ¿Bien y tú? Según Fortino Tiene 90 años Y quería que yo Fuera su novia Si es que es verdad Funao Debe estar Trolleando ¿Hay una puerta aquí? No se puede abrir Bingo 90 Y a la tierra Lo llama Ese gato Lo Bueno Fortino Es probablemente Que Es muy probable Que este sea Tu último live Di tus últimas palabras El Sartex dice 150 años Y sigo Joven Oye ya Pues no me gustan Los mentirosos Los mentirosos Se van bañaditos Cuatro Se toma selfies Con la pela Se toma selfies Con la pela Y la placa No que mal Voy a irme bañando Tengo 30 años Como tú Sabes que Lamentablemente Ya no te creo Porque ya mentiste Una vez Los mentirosos Mienten siempre Esta parte es nueva Yo más creo Que tienes como 10 años Y te hace pasarte De 30 O de 90 No No quería devolverme Uy Uy La tipa que está aquí Tan escondida Uy La tipa que está Misharizar Hola Luchos Tiro Tiro Troro Tiro ¿Sí? Chao El team de los De los treinteros El team de la mediana edad No todos Por ejemplo, el Luchan y el Sartrex Todavía no han llegado a la mediana edad Arbok Bueno, voy a guardar por el Arbok A ver si vamos luchando Ah, ya No, no me muerda Me va envenenar Se mamo Se van a operar Tan fuerte te caíste A lo mejor lo van a operar como al pato Así que Cuando se les salió la rodilla Tuvieron que sacarle los meniscos O algo así A ver, grabé Se va a ir a hacer un tecito Yo no tengo tecito Pero tengo agüita Ahí sorbete Oye, todos se mueren con Chile Con el terremoto Yo soy de Chile Tú parece que eres de México Por Tu hablamiento Como decimos aquí Pucha, pero déjame pasar Oh, no me deja pasar Yo quería la cutia Que está atrás A ver A lo mejor puedo entrar por otro lado No No No, pucha Ah, eres de Estados Unidos Pero hablas como mexicano Por lo mejor eres de México Pero vives Mira Tenía que darme la vuelta por acá Pero vives en Estados Unidos Y pa' una pepita Bueno, ya Será Ténganme paciencia Que tengo malo el mando Excepto si Pokémon es de tipo Concepción Claro El Pokémon es tipo Falla El Pokémon es tipo Falla De San Ramón No le hace nada Planta 8 Fortina de repente Habla como bot A lo mejor es un bot Que repite así como exactamente Los mismos mensajes Ya pues Estoy perdida No le hace acá ¿Qué planta es esta? Planta 2 Volví a acá mismo Ahí me encontré con el Ernesto Buenarda Algo nuevo Llegó Atlas Llegó el Atlas Llegó el Encyclopedia Pero bueno Tú de nuevo Sí ¿Qué pasa? Es más ¿Sabes qué es lo que no va a pasar? Vosotros por aquí No permitiré que lleguéis Hasta donde se encuentra el jefe ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el jefe asticio? Lizzie ¿Crees que...? Giovanni está aquí Así que el jefazo del Team Rocket Está en el edificio En ese caso Vamos Lizzie Es la oportunidad ideal para derrotarlo Aparece el Icarito Épicamente aparece el Icarito ¿Me oyes? ¿Te vas a enfrentar a mí? Sí, sí, sí Venga Lizzie Ve a darle lo suyo al jefe del Team Rocket ¡Ay! Ya, ya No Encontré Incluso me repucha Pero tengo Puta Pero volví a otro lado Espérate Voy a Era en el otro Sí Que no me acordaba De cuál había salido Pensé que había salido De este Botiquín ¿Me queda botiquín o no? Tengo justo 2 Revivir ¡Puta! Hubes usado Revivir Máximo ¡No tengo nada más! Pura Total Voy a darle el Revivir Pero es que no Ya no lo puedo revivir Pó La galleta ya entra, ¿para qué sirve? Dale el agua fresca al Charizard Ah, ya Algo es algo Pero hijo, si usted tiene 30 años ¿Por qué escribe como un niño de 10, Fortinum? Dice, mija, ¿puedes hacer un directo en Roblox? No, yo no juego Roblox, hijo Ya ¿Y esto, esto, para qué sirve? A ver, los problemas de estado Ya será, pues no tengo más Ya vamos a guardar Hola, Sergio Ay, muchas gracias Ah, Kazuki-san 23 Muchas gracias Ay, pucha, que De nuevo no me lo leyó, pero lo voy a leer yo Dice, feliz día del gamer Ya ni saben qué inventar para los días Exacto, XB Muchas gracias Al menos tío Mod me dijo en la mañana Hoy es el día del gamer Para que lo pongas en el En tu live Y fue como Día del gamer otra vez Porque yo había escuchado que hace poco había sido el día del gamer Y yo le digo, bueno Si lo viste por ahí Será verdad No me quiero parar Kyo Déjame derrotar al Giovanni Alto ahí, mocosa Ah, no El jefe está en una reunión muy Ah, yo hablo en latino El jefe está en una reunión muy importante Así que ya puedes darte media vuelta O prepárate para luchar Jesse y James De Memes Del Team Rocket Te desafían James de Memes Oh La danza No Me paralizo No No se vaya a pegar Cha Va Y dale con los videos de Pamela Quiero saber si eso existe O me está trolleando Porque puede existir Así existe Dice Pero no pierde mucho Ah, no es muy bueno No, entonces no Uy, cha No sé con qué atacar Ok, cambio al Charizard No Bueno Voy a tener que cambiarlo Obligatoriamente Pero son memes O algo muy Muy vulgar No Muy vulgar No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así como... ¿Cómo puede ser? Gracias por ver el video. ¿Qué hago? 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 Aquí estamos. Sí, para allá voy Milet Se autodestruyó Me hizo así un poquito de daño Kuchurrumi ¿En qué quisieras ayudarme, Capita? ¿Qué pasó? Ah, verdad No, yo no me acordé de la cama La cama está en el piso 8 Ya voy para allá Cuando termine de luchar ¿Qué pasa? Pero, Capita Erote está diciendo a ti Le está diciendo a Fortino Porque Fortino lleva un buen rato Insistiendo en algo Que ya le dijimos que no Y por eso No Muchas gracias, Sergio ¿Por qué entendió mal, Capita? No entendí nada Claro, se sintió ofendido Pero si no era para él Es para Para Fortino Y lo silenciaron Que no habló más ¿Otro coffin? Pucha, no hay que ver Con lo mismo No se queda callado Así que no le creo Que está en el hospital Mentira, es para llamar la atención No, no hay que ver El tatayaya Ahora me puedo ir directo Al piso 10 Así que, buena Pucha, y se fue de verdad Parece el Capita Top 10 de Corazones Podría ser un Un top 10 De lo malo Entendido Aquí en el chat No, porque llegó Entonces Él no había visto Los comentarios de Fortino Entonces llegó Y justo Sartreox Le habló a Fortino Y él Pensó que era para él Ah, no, pero igual De aquí no puedo entrar ¿O sí? A ver Era la planta 2 Era aquí, cierto Claro El Sartreox Borró los mensajes Mira Mira, vuelve Vuelve El baneado Y no el que debería volver Esto no es un top Vamos a guardar aquí No te creo nada Fortino Presidente, espero que no se te pase por la cabeza mentirme Habéis conseguido Desarrollar una Master Ball ¿No es cierto? ¡Desembucha, carajo! Sí, ya guardé Me vieron guardar O sea ¿Acaso crees que es tan fácil crear una? Y ahora que has revelado tus verdaderas intenciones Me niego rotundamente a fabricar una para ti ¿Y tampoco vamos a crear una legión de Pokémon fuertes para vosotros? ¡Shylp S.A. jamás se rebajará a crear Pokémon a partir de documentos robados! ¡Eso no es lo que acordamos! Si no cumples tu promesa Me encargaré de que tus empleados sufran las consecuencias Pero Y llegó la chiquitita Fortino dice Te compré una placa de YouTube ¿Qué? ¿Qué está hablando? Todo se tergiversó Tú por aquí El presidente de Shylp S.A. y yo estábamos hablando de asuntos de negocios importantes No deberías meter las narices donde no te llaman Te mereces un buen escarmiento por Fisicona ¡Vamos! ¡Woo! ¡Gracias, Gabriel! Soy el jefe del Team Rocket Soy Giovanni y te desafío Ya empezó con Super Sion Me cae mal Mira, el Danzig también está en el hospital Dice A ver, ¿qué Pokémon tengo? No, Charizard es bueno Ya, ¿cómo que no puedo tener un ataque? Ya, ¿cómo que no puedo tener un ataque? ¡Chau! ¡Mi último golpe! Yo me vine a cortar el sillón de los pita ¡Ryhorn! ¡Mira esa! Después lo leo, después lo leo ¡Vamos, danse pétalo! ¡Tú puedes! ¡Se viene la junta de Lizzie Army en el hospital! ¡Eh, eh! Junta en el hospital ¡Ah! ¡Tú ya me quedan danse pétalo! ¡Así que! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Oye, pero este niño es mitómano ¡Chau, luchón! Ahora no se llama Fortino, se llama Camila ¡Emanito llame al hospital! ¡Ah! 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 Es que es así! ¡Ay! ¡Ah! De día soy fortino Pero en mí hay algo que nadie sabe Es mi secreto Que de noche soy Camila Oye, a lo mejor es una cuenta del chocas Ahora debo irme, pero volveremos a vernos Espera, no te vayas Quiero ofrecerte un obsequio Hola jovencilla Te agradezco de todo corazón Que nos hayas salvado de esos rufianes Jeje, tienes razón, ricura ¿Ricura? Perdón Ah ¿Qué le dices a Libby? Ah, cuidado Tú también has sido de gran ayuda Jamás olvidaré vuestra hazaña No sé qué habría sido de la compañía Si no nos hubieseis sacado las castañas del fuego Por supuesto Alguien tan magnánimo como yo No puede permitir que os vayáis sin una Bien merecida recompensa Espero que esto sea suficiente ¡La Master Ball me la dio Milito! Es nuestro prototipo secreto La Master Ball Y no se encuentra a la venta en ningún sitio Con ella puedes atrapar a cualquier Pokémon Es literalmente única Única en el mundo Única en su especie Porque por ahora solo hemos fabricado esta unidad Úsala con discreción, por favor Gracias La Master Ball para un Caterpipo Un Ratata Pucha fortino Camila Ya no se te cree Pues La gente que miente Es como el cuento de Pedrito y el Lobo Después nadie le cree Voy a guardar Primero me estaba pidiendo Pololeo Que si podíamos ser amigos y novios Ahora en mujer O sea ya no sería que fuera Eh... Novio Sino que seríamos novias Pebe Que tenía 90 años Después tenía 30 Y ahora ¿dónde hay que ir? Wow Lizzy Has vencido a Giovanni Lo digo porque perseguí al tal Atlas hasta la calle Y vi como los del Team Rocket salían despavoridos de Ciudad Azafrán Menos mal que lo tienes todo controlado Lizzy A mí me daba un poco de miedo ¿Qué habría pasado si los malos hubiesen sido más fuertes? No lo quiero No quiero ni pensarlo ¡Fortino el dito! Me alegro de haberte tenido a mi lado para salvar a Silphly Ya nadie más tendrá que pasar por lo mismo que Cubone Vale Ahora que vuelve a reinar la paz Voy a seguir mi periplo por los gimnasios Pokémon ¿Tú te has pasado por el de Ciudad Azafrán, Lizzy? ¿Cuántas medallas tienes ya? Wow, no está mal ¿Tú crees que conseguiremos llegar a la liga Pokémon? ¿Pokémon? Bye, ¿Por qué no sabe el chat? What the fuck ¿Desavareció de repente? Eh, dejen ver A ver, hablen Hola Pucha, se bugeó No sé qué pasó Pero se veía antes, ¿cierto? Pero se veía antes ¡Gracias! 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 ¡Qué lata! No sé qué pasó ¡Gracias! ¡Gracias! Fortinas del rechazo y Camila de la bro ¡Pucha! No sé qué hacer A ver, actualizar chat ¡Gracias! Tendría que volver a ver ¡Gracias! 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 A ver, hable. No, no pasa nada. Puse un nuevo chatbox y no se ve. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si me voy a intermission. El intermission tampoco está funcionando. Me rola. Tampoco está funcionando. No. 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 Debe ser el problema de Streamlabs, como siempre. No. 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 No! No. 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 No, no. 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 De hablar con Ernesto Y voy al baño No podemos dormir No se los laureles Eh ¿Dónde me dijeron Que hay que ir A la ciudad fucsia? O Tengo que ir Donde me dijo él A la ciudad azafrán Azafrán yo creo Ya Voy a Si es un Mini break Si voy al baño nomás Espérenme tantito ya Ya vuelvo En unos minutitos Minutos Minutos Gracias por ver el video. 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 Vamos a jugar al fondo, se encuentra el... Oh, fuck... Y aquí, ¿qué... ¿Qué? 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 ¿Qué extraño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? ¿Puede... ¿Qué? 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 Ahora Fortino quiere decir maliciones No sé qué significa eso ¿Quiere decir malas palabras? No, no se pueden decir malas palabras Aquí está Me guardo El gimnasio de Ciudad Fucfia está lleno de muros invisibles Podría parecer que Koga está cerca Pero en realidad los muros invisibles lo protegen Busca huecos entre ellos para llegar hasta él Entrenador es reconocido Ernesto Mago es reconocido ¡Alto ahí! Te han agobiado nuestros famosos muros invisibles El domador Pedro te desafía Y me desafía con el látigo ¡Ojito! ¡Guapa! ¡Guapa! Gracias a las 20 personitas que me están viendo Dejan de envenenarme Debería haber puesto al otro mono No he preparado nada para el domingo Así que no creo que vaya de cosplay Quizás puedo ir Quizás puedo ir kawaii Pero no sé si de cosplay Y grábelo Y grábelo, grábelo ¡Gracias! 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 No es chileno Wow, que bien luchas Pero anda de aralea Si no se pierden las tradiciones Spooks Hola, bienvenido Gracias El stream está bien chévere No tengo... Ahí tengo el antídoto No tengo el antídoto No tengo el antídoto El entrenador Guay Guayleno Te desafíes No tengo el antídoto No tengo el antídoto No tengo el antídoto Se hizo chiquito ¡Naz protección! ¿Cómo se puede envenenar una roca? ¡Qué estúpido! ¡Naz protección! ¡Avitril! ¡Cambiar de botón! ¿Qué me está mostrando? ¡Hijo! ¡Naz protección! ¡Naz protección! ¡Naz protección! ¡Vamos con todo! ¡Naz protección! ¡Naz protección! ¡Naz protección! Ya. El Gualeno. Voy a ir. Menos mal que me quedo cerca. Voy a ir. Vamos con toda calma. Voy a ir. Antes era mago, pero quería convertirme en ninja y por eso vine a este gimnasio. El Malabarista Ángel te desafía. No, 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 me equivoqué. Ah, pero este es fantasma. Este es fantasma. Ah, es que es fantasma. Ya me envenenaron por la regresa. El fantasma venenó. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Ah, no. Nivel 30, al fin. Ah, bueno. ¡Gracias! 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 ¡Otro malabarista! ¡Nando! ¿Fernando? ¡Chale! ¡Gracias! ¡No me acercas! ¡Joder! ¡Ah, buena! ¡Falló justo! ¡Listo! ¡No me acercas! 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 20 personitas, muchas gracias Así que tú también tienes Tus propias técnicas, ¿eh? No me lo esperaba ¡Listo, listo! ¡Sí! ¡Gold Duck! Enhorabuena, tu Psyduck ha evolucionado en un Gold Duck ¡Gold Duck! ¡Pokémon Pato! Sus delgadas y largas extremidades determinan en dedos... ¡Va! ¡Ext! ¡Ext! De nuevo Sus delgadas y largas extremidades terminan en dedos palmeados muy desarrollados Que le permiten nadar en los lagos con gracilidad ¿Qué es gracilidad? ¿Qué es gracilidad? ¡Suscríbete al canal! 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 Es fuerte esta de gracia Ja Si 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 Vamos a ver Igual cuchillada pegada fuerte Mmmmm ¿Ataque ala? ¿Lo podría cambiar o no? ¿Qué me dicen? Y ¡pah! Nació Chocopito Eres más fuerte De lo que pensaba Ya, entonces vamos a tener que devolver Oh, mira, por aquí mismo podía ir o no Ah, no, parece que no No es el tipo ahí Ya, voy a curarlos Y voy a ver los de la MT ya No, no, no Con doble porción Muchas gracias Mapache ¿Cómo está ahí? ¿Qué estaba jugando? Ya Entonces Vamos a la bolsa de MT Aquí tengo el lanzallama Listo Ah, como era un Rai Pensé que estaba Había estado en vivo Ya Un, dos Y ¡pah! Y Graveler también Puede, a ver Igual en bola Igual en bola me puede servir El excavar es re malena Así que lo voy a sacar Ah, puta Taladradora Yo le he puesto Ya no importa Ya taladradora Le voy a poner Puta, no puede Ya, pero el Raijorn Le voy a poner Esa es lucha. ¿Verdad, escaldar? Toda la razón. ¿Verdad que eres de agua? ¿Y le saco el pistola de agua que está en penca? Hace cucamonas, ¿qué es eso? ¡Ya! ¡Vamos! Ay, ¿por dónde era? Me perdí. Bueno. Ay, que hay otro mundo. Voy a pelear con el otro Pedro. Para así subir más de nivel. Ya, este se llama Efraín. Me perdí. ¡Ya me paralizo! Chao. 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 Buena, buena, buena. No se puede mover, pero... Pero, esquive el ataque. Chao. Arbok no vive en Chile, no. Vea. No. No es chileno, para nada. Vamos. Otro árbol. No. Vamos. No. No. Bueno, ya que me salí... Voy a ir a... Pato. Veo. Veo. Vuelvo, veo. Veo. Seguimos. Este. Veo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Muy fuerte este error attack Bueno, adiós ¿Se acuerdan de cuando Cuando jugamos Ay Clock Tower La tipa de cabillas A ver, quiero ver cuánto dura El Rhyhorn Déjame luchar a mí primero Bueno ¿Qué era? Puta Rhyhorn No se vio para nada Jue Me ha que ver con fuego Pero intentemos Algo le hice Y además lo deje quemado Chirio Chirio Este gol lo voy a hacer con un puño trueno Desapareció Que guau A ver no me voy No tengo muchos más Pokémon que me sirvan Ah, pero este es bicho, así que es feo Adiós El cumbión El cumbión del éxito Has demostrado tu valor Pero como Bueno, lo más importante para mí es el honor Aquí tienes la medalla Alma Ahora que tienes la medalla Alma en tu haber Los Pokémon hasta nivel 60 te obedecerán Haciendo gala De la más firme Disciplina Sin importar que vengan de otro Entrenador Y como agradecimiento por este combate tan glorioso Te ruego que aceptéis esto Es el Pokémon Let's go Eevee El movimiento tóxico Voy a poder ser una persona tóxica Listo La MT-27 Te permite enseñar a un Pokémon El movimiento tóxico Transmitido a los Pokémon De mi familia Durante cuatro siglos El daño que recibe un Pokémon Que resulte envenenado por tóxico Aumenta en cada turno Es un movimiento Con el que le inocularás al rival Tanto veneno como miedo Muchas gracias Oh, Chirio ¿Qué pasó? No te había leído Eh, ¿por qué está triste? No esté triste No esté triste ¿Cuántas medallas tengo? Ah, me faltan Tres Tus Pokémon han recobrado toda su energía Pero por qué está triste Todavía ha sido igual Tengo mala memoria Si me habías contado algo La semana pasada Algo no me acuerdo Perdón Recuérdame Ya, chiquillos Yo creo que ya es momento De ir a mimir Con dos horas y media de live Estamos bien Estamos bien Bueno, dos horas cuarenta Pero empecé como Veinte minutos después Así que dos horas veinte Está bien Ay, no ¿Qué hice? No Cerré el chat Había cerrado el chat de YouTube Giovanni y gimnasio para el lobby ¿Cómo se llamaba este? El ninja No Koga El Giovanni y el Koga para el lobby Ay, Chiru dice Le hice daño a alguien que quiero sin querer Pero es que Deberías conversarlo con esa persona Pues si fue sin querer Yo creo que Deberías conversarlo Ya, aquí te mando un abracito A ver Escucha Que no tengo abracito Pero Te mando esa carita Y una Y una canción Ya, chicos Ah, si se fijaron Puse ahora otro chat Que se ve más bonito Que como que se Como que tiene movimiento No es tan Tan ¿Cómo se llama? No es tan fome como el otro Que era como Como que iba subiendo nomás Este como que Tiene movimiento Ya Chiru mucho 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 Ánimo Y Gabriel Cake Muchas gracias Joan Lobo Sergio Marcos Por verme a través de YouTube Y bueno Nos estamos viendo mañana A través de mi canal de YouTube Lizeth Chan El último El último live Que voy a hacer Por mi canal De Lizeth Chan Y desde el jueves Ya me podrán ver A través de mi canal Lizeth Chan Live Y desde ese día en adelante Todos mis directos Van a ser a través De ese canal En mi canal secundario Lizeth Chan Live Ya chicos Ferdi Hola Jorge ¿Cómo están? No lo había visto Así que recuerden Seguirme Les voy a mandar El link Esperemos Oye Sí Estuvo bueno El día del gamer Avanza muerto Ya chicos Aquí en YouTube Les dejo El canal Y a mi gente de Twitch Pueden seguirme viendo En Twitch Normalmente No hay problema Pero si quieren Seguirme Así para que Para que lleguemos Para tener más suscriptores Me pueden seguir Aquí en este canal Ya Si algún día Hay problemas Con Twitch Que se ve mal O algo raro Que se corta O algo Siempre voy a estar En YouTube A través de ese canal Ya Pero mañana A través de El canal Lizeth Chan El último El último El último Like Y ya El jueves Por el canal Gracias Ferdi Ya Muchos besitos Chicos A descansar Que tengan Un lindo martes Y una linda semana Se les quiere un montón Muchas gracias Por todo Y a ver si hacemos Un raid A través de Twitch El CAS Hagamos un raid Al CAS Ya Está jugando Asphalt 8 Ya chicos Súmense al raid Por fin Eso 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 Muchas gracias Chicos Cuídense mucho A mi Mir Se me cuidan Y nos vemos Mañana Adiós Un Raúl Un Raúl Un Raúl ¡Gracias!